Los hijos que maltratan a sus padres adultos mayores perderán el derecho a recibir cualquier herencia, según lo prevé ya un proyecto de ley que tramita el Congreso. Y escuchen estas cifras, solo en Bogotá, de los más de 800 mil adultos mayores que hay, más de 300 mil han sido víctimas de maltrato. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona, que nos cuenta en qué consiste esta iniciativa. Rubén. Mabel y televidentes, buenas tardes. Pues mire, esta iniciativa es del representante a la Cámara, Rodrigo Lara, y básicamente busca prevenir este fenómeno de maltrato o abandono de los adultos mayores que se ha vuelto recurrente en el país y con unas cifras verdaderamente alarmantes. Los hijos o familiares que incurran en estas conductas no podrán acceder a la herencia que los adultos mayores durante tantos años han trabajado para darle un bienestar a su familia. Don Edgar Tenorio, de 76 años, no vive con su único hijo que reside en Venezuela desde hace mucho tiempo y decidió vivir en un centro para la protección del adulto mayor en Bogotá, según él, por esta razón. En un hogar donde está una pareja y sus hijitos, causa uno malestar. De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, al mes, siete abuelitos son abandonados en la capital del país. El envejecimiento significa pérdida, bien sea de capacidades, bien sea de competencias, bien sea del rol que ha venido jugando una persona durante su vida, y que en ese sentido las personas mayores no se ven como personas productivas, sino se ven como personas frente a las que hay que hacerse cargo. Pero no solo el abandono es recurrente, también el maltrato físico. Según la Secretaría de Integración Social, cerca de 331 mil abuelitos, de los más de 800 mil que hay en Bogotá, son maltratados. Por eso desde el Congreso buscan castigar estas conductas inhumanas. Y en Bogotá se abandonan al día a dos personas mayores. Con este proyecto de ley creamos una espada de damocles sobre los hijos malos para que no maltraten ni abandonen a sus padres, porque el que lo haga no hereda. Es decir, un familiar que maltrate o abandone a un abuelito perderá su derecho a heredar, lo que él trabajó en vida para darle un mejor bienestar a su familia. Don Edgar dice que es feliz en este centro. El trato, el calor para todos, aquí no hay privilegios, pero el trato es agradable, respetuoso. Según la dirección de la VG de la Secretaría de Integración Social, los abuelitos son abandonados generalmente en centros de salud y son maltratados en primer lugar por vecinos y en segundo lugar por sus familiares. Pues la Secretaría de Integración Social también dice lo siguiente en cifras y es que los vecinos son agresores en un 23,4% y los familiares en segundo lugar o personas no parientes, pero que residen con ellos en un 18%. A esta iniciativa, esta iniciativa deberá surtir cuatro debates en el Congreso de la República. Información desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Antes de despedirlo, Rubén, nos quedan algunas inquietudes y sabemos que es un proyecto, pero ¿cómo se va a evidenciar que han sido maltratados? ¿Cómo es el proceso de investigación para poder quitarle los derechos a los malos hijos? Pues el autor de este proyecto dice que es importante, Mabel, que los adultos mayores, pues que en muchos casos no denuncien, pues que lo hagan para que las autoridades entren a comprobar que ellos han sido víctimas de estas agresiones o de estos abandonos. Pero cabe señalar que principalmente se refiere al tema de agresiones porque el abandono aún no ha sido tipificado como delito, Mabel. Mabel.